Este es el... Estos son trajes típicos de México. Este está bien bonito. Porque los que me pongo sin ya saben que yo me pongo hasta el molcajete en la cabeza, como dice mi mamá. Pero este... Fíjense, este es de Guerrero. Pero a mí lo que me gusta son los colores. Todos los colores van, este... En la cabeza. Este es de Puebla. Son trajes típicos de tribus. Obviamente que las tribus ahorita no los traen puestos, como piensan todos los extranjeros que vamos a andar vestidos así. No, ni siquiera cuando están en las tribus los traen puestos. Son vestidos de gala. No son vestidos de ponerse todos los días. A menos que seas... ¿Cómo se llama esta del PRI? Beatriz Paredes. Beatriz Paredes, a ver si te quieras llamar la atención como Beatriz Paredes. O Frida Carlos. Así. Este también es de Oaxaca. Estos dos son de Chiapas. Yo no trigo, tzotzil. Tzotzil. La trigo. Estos también son de Chiapas y los monitos típicos también que hacen los hijos. Están bien monitos. Estes también. Pero lo que me gustan son los colores. Artesanías de yute o de queso. Estas son artesanías así de yute y... Como con manda y tejido también. Hilos. También estos son de Oaxaca. Y estos son también de Oaxaca. Pero lo curioso de estos es que casi tienen una historia. Tienen pajaritos, tienen a la carne. Tienen quién sabe cuántas cosas que te pueden contar una historia, ¿no? Están muy bonitos. Y esto es algo realmente costoso y sumamente laborioso. Y la gente no lo valora. Esa es la cosa. Que la gente no lo valora. Yo quisiera todo, pero está todo bien caro. Este es el traje típico como de la India, bueno, sí, de la India Mazahua, del Estado de México. Y ahorita, si tú vas al Estado de México, encuentras indias tejiendo, haciendo sus artesanías. Canazos. Canazos de todo. En la calle vestidas así. Y sí se visten así. Porque este, si se fijan, este no es un vestido así muy laborioso que digamos. El traje típico zapoteca. Pero si se fijan, ya vamos subiendo más de categoría. Ya no es como el traje típico indio, sino de que alguien que ya con más dinero pudiera tener. ¿Sí? Esa es la cosa. Zapoteca de Oaxaca. Y todo esto también tejido y a mano. Todo es hecho a mano. Y se puede ver. Porque se nota rápido la diferencia entre un traje hecho a máquina, con una máquina, bordado a máquina, a uno hecho a mano. Aquí la cámara no lo va a alcanzar a distinguir, pero yo aquí estoy viendo que está hecho a mano. Porque no se ve la perfección de la máquina. Y eso lo hace más costoso. El cerácte típico jarocho. El de Veracruz. Si se fijan, también está muy españolizado. Porque Veracruz fue el primer puerto donde llegaron los españoles. Entonces todo se ve como muy español. Los pendientes, los pendientes, todos los adornos, el abanico. Están bien típicos de chapaneco. Están bien típicos de chapaneco. Y el de Yucatán. Y el de Yucatán son típicos. Y la gente sí anda de sí de sí todavía. Porque la gente le gusta ser tradicionalista. Y se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Y hasta los zapatos están bordados. Están muy bonitos. Y todo esto es muy costoso. Vestirse así es costoso. Vestirse así es costoso. Y el de Yucatán son típicos. 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 Gracias por ver el video.